Gracias a las tecnologías no me pierdo ningún día de clase. Las nuevas tecnologías como herramienta educativa son una realidad en nuestro colegio desde su fundación hace más de tres décadas. Tecnologías que ahora nos permiten compaginar las clases online y presenciales de forma simultánea cuando la situación así lo requiere. Buenas Janine, ¿qué tal estás? Bien. Lo que más me gustó de estar online es que pude jugar a cursos de math. Aunque eché de menos a mis amigos, aprendí lo mismo que ellos. Ayudamos a los compañeros online y así trabajamos en equipo. Las nuevas tecnologías también nos permiten seguir trabajando de forma colaborativa, que es la base de nuestra metodología del bachillerato internacional. Tanto en las investigaciones que realizamos en el aula como en charlas que realizan expertos para enriquecer las indagaciones. Me ha gustado tanto la charla online con el geólogo que de mayor quiero ser como él. Gracias.